Jefe Alvin Villanueva, la policía sigue haciendo su trabajo y ahorita se trae una persona detenida el cual se presume que estaba amedrentando a una familia y también tenía una menor de edad conviviendo con él Así se recibieron denuncias, verdad, de cual una persona había llevado mediante la fuerza y mediante amenazas a una joven en ese momento ya se le dio captura y se supone que hace unos seis meses se la había llevado y al parecer está en supuesto estado de embarazo, esto lo va a determinar Medicina Forense en base a las evaluaciones que le haga a la joven, aparentemente o según datos que se han recibido solamente tiene 14 años, entonces estamos verificando y también con el Ministerio Público para ver qué delito se va a remitir, si sería por estupro, sería por violación especial porque se le están haciendo varias evaluaciones y en sí también confirmando las identidades tanto de la menor, de la familia, porque no los tienen y también de la persona detenida porque a veces dan nombres falsos, nombres equivocados, otro tipo de identidades y tenemos que corroborar que sea esa la persona para ver si también no tiene otro tipo de delito mediante el sistema de la Policía Nacional Esta persona tenía bajo amenazas a los padres de esta menor de edad hoy aducen que tienen temor por su vida si él llegase a quedar libre Así es, verdad, eso están aduciendo que por eso no lo denunciaban ya que los tenía amenazados y así que les podía hacer daño a miembros de la familia si él era capturado, verdad, pero en este momento ya se le dio captura y tenemos que seguir con el procedimiento correspondiente del Ministerio Público y también brindarle el apoyo necesario a la familia ¿A dónde fue capturada esta persona? Esto fue aquí en el sector de la universitaria, aquí en Olanchito Lloro, verdad y estamos también corroborando de dónde es originario ya que mencionan varios lugares Ya ustedes como Policía Nacional están dando seguimiento, ya están buscando una base de datos para que esta persona pueda ser puesto a las órdenes del Ministerio Público Así es, tenemos que corroborar bien, verdad, las identidades y que sea esa la persona la cual se detuvo y que sí corresponden los datos, verdad y así puede ser remitido al Ministerio Público y por qué delito se va a remitir Bien, gracias a las palabras de Olvin Villanueva, la Policía ejecutando su trabajo en horas del mediodía Con este breve informe retornamos hasta los estudios principales de Noticias Canal 23 con el auxilio en cámara de Alejandro Amarillo, soy Nahum Gutiérrez Gracias a ustedes por ver el video Gracias.